pero buscando siempre ¿Dónde Anida? ¡Soy la dueña! ¡Soy tu dueña y ya tengo! ¿Dónde Anida? ¿Dónde Anida? ¿Dónde Anida? Sí, quiero un beso dado con gusto y no un beso a la fuerza. No me lo niegues, por favor. Por favor. Causamos las fronteras y los mares. Enfrentamos los dos. Enfrentamos la adversidad. Desafiamos también mil tempestades. Para poder vivir en madrigal. Oh. 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 Gracias ¿José Miguel? ¿José Miguel? Con un beso así Cualquiera se aferra a la vida Tanto que ya no me voy a morir Por lo menos por el momento Es usted despreciable ¿Por qué me engañó sin no me creer que estaba al borde de la muerte? ¿Todo lo hizo solo para... Para que le diera un beso? No te enojes Un beso No es un precio muy alto A cambio del balazo que me diste, ¿no crees? Añorando quimeras Pero buscando siempre ¿Dónde anidar? Pero buscando siempre ¿Dónde anidar? ¡Soy la dueña! ¡Soy tu dueña! ¡Ya tengo! ¿Dónde anidar? ¿Dónde anidar? ¿Dónde anidar? ¡Ajá!